Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Muth y como siempre un abrazo, un saludo para todos. El día de hoy voy a traerles un video rápido, vamos directo al grano. Hoy tenemos una semana importantísima en los mercados, porque hoy se decide si, en mi opinión, si se recorta o no las tasas de interés el 28 de este mes. Entonces, si Pobel lo hace o no, se va a decidir, en mi opinión, en el dato de inflación de noviembre, que se da en el día 11 de diciembre, que es este miércoles. Además, tenemos el dato del PPI, el precio del productor, que también se da esta semana, el jueves. Entonces, son datos importantísimos de inflación que ya viene mostrando que estaba caliente. Se espera que pase de 2.4, 2.5, siga aumentando ese anualizado. Ahora lo vamos a revisar con los números exactos. Y además, se espera que crezca 0.2% mensual. Y sigue siendo caliente. En el core, en el subyacente, también se espera que se mantenga 0.3, lo cual es alto. Pero ojo porque hay algunos indicios que podrían indicar que precisamente ese 0.2 y ese 0.3, tanto en el normal como en el subyacente, podrían inclusive dar sorpresa al alza. Entonces, si ese es el caso, yo creo que el mercado va a reaccionar negativamente, obviamente, porque la inflación no es buena para nadie y mucho menos para una persona como Powell en este momento que está tratando de bajar esa inflación. Y que si no la puede bajar, se le daña la idea de recortar las tasas. Ahora la economía se ha mantenido un poco más fuerte de lo esperado, lo cual es positivo dentro de lo que cabe, siempre y cuando la inflación hubiese estado por debajo del 2%. Pero el shelter sigue estando muy fuerte, una de las cosas que estábamos siguiendo desde 2023 con mucho cuidado y que no se dio al fin de darles cuentas. Y no se dé a pesar de la cantidad de inventario de casas que hay en el mercado, indica que todavía hay mucho dinero afuera en el mercado que no ha podido, digamos, absorber y que esa inflación todavía se mantiene bastante fuerte. Es por eso que me preocupa significativamente que Powell continúe haciendo recortes si se calienta esa inflación. Porque un escenario, el peor escenario posible, y se vivió en los ochentas, es que regrese la inflación. Porque si regresa la inflación, en ese caso, le toca a Powell subir nuevamente las tasas de interés. Y ahí sí, señores, como diría un locutor famoso, no va más, no va más en Colombia. Un locutor famoso ya no va más. Ahí está, ahí a Game Over, señores. Porque ahí sí nos tocaría volver a apretar. El mercado va a sufrir muchísimo las consecuencias de eso. Y muy probablemente entremos ahí sí ya en una recesión y mucho más profunda, quizás. Entonces, porque todavía podríamos ver signos de recesión en el mediano plazo, pero pueden ser momentáneos. No necesariamente sean negativos, tan negativos, digamos. Pero si el empleo se mantiene fuerte, si la inflación se mantiene fuerte, Powell no debería cortar las tasas. Y ya el empleo mostró que sigue fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Porque esperábamos que el empleo podría ir deteriorándose en los próximos meses, pero no lo está haciendo. De momento muestra algo de firmeza ese empleo. Ahora, eso puede cambiar en el próximo año. Y sobre todo si entra Doge a la ecuación. Pero de momento no es el caso. Así que vamos a seguir con los datos que tenemos. A pesar de que sabemos que algunas cosas pueden estar peor o mejor. Vamos a seguir con los datos que tenemos porque el mercado va a reaccionar a esos datos. Entonces, revisemos qué puede pasar el día, bueno, la semana, esta semana. Y también el día de hoy tengo una nueva operación que quiero compartir con ustedes. También voy a agregar un poco en otra. Bueno, agregando, abrir, agregar en un sector. Pero vamos a abrir una nueva también en ese sector. Así que estén atentos. Vamos a hablar de Bitcoin rápidamente. No lo voy a hacer muy largo este video. Se va a ayudar a ser corto. Así que, no siendo más amigos, empezamos. Y aquí estamos, bueno amigos. Vamos a empezar con algunas noticias rápidas. Voy a contarles por encima lo que está pasando. Bitcoin, la nueva reserva de valor, superará al oro en 10 años. Una hipótesis bastante interesante que quizás puedo compartir. Yo creo que la adopción de Bitcoin va a ir dándose poco a poco con más fuerza cada vez que nos acerquemos más hacia esos 10 años. Obviamente que vamos a tener una adopción que va, la curva de adopción va a ser exponencial. Pero, además de eso, creo que la capacidad que está teniendo Bitcoin ahora mismo para posicionarse como una reserva de valor, sobre todo, sobre todo, si lo vemos desde el punto de vista que lo puedan comprar como reserva en algunas compañías, que los países lo puedan inclusive comprar como reserva, ese podría ser un estatus que si lo llega a ganar Bitcoin podría disparar su precio muy por encima de los 100.000 dólares, en mi opinión, y el millón de dólares no quedaría en lo absolutamente distante. Creo que estaría bastante posible ese millón de dólares. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar. Ahora, esto no va a ser una línea recta, señores. No va a ser una línea recta y no porque compraste hoy va a valer un millón de dólares en los próximos años sin que tú veas correcciones fuertes. Y es por eso que siempre digo, hay que actuar con precaución. Si no quieres apalancarte, que sería lo mejor, obviamente que hay que conseguir más dinero para poder hacer dinero sin apalancarse, pero esa sería una apuesta a futuro. Si yo te digo que puedes comprar con 100.000 dólares un Bitcoin ahora, pero a un millón de dólares podría ser válido en unos cinco años, entonces no es una mala inversión. La cuestión es que tú te apalancas creyendo que va a ir a 150 ahora y puede ir a 70. Y si tú no tienes la fuerza para aguantar esa corrección en un apalancamiento, puedes quemar tu cuenta. Entonces son las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando se está operando los tipos de riesgo y los objetivos. Y los objetivos también tienen que plantearse en los peores escenarios. Esos peores escenarios tienes que poder asumirlos sin que pierdas tu dinero. Porque si tú pierdes tu dinero en el peor escenario, entonces es una operación con muchísimo riesgo y tienes que evaluar eso también. Pero en Cipicón reemplazará al oro como la principal recepa de valor en la próxima década, según Bernstein, que es uno de los analistas importantísimos en el Wall Street. Alcanzando un importante hito que lo posiciona como el próximo reemplazo del oro. Nuestra comisión en Bitcoin va más allá de las frustraciones cíclicas. Y es lo que les explicaba, las frustraciones cíclicas que son importantes porque te pueden quemar o no quemar. Así que tenemos que, si vas a largo plazo, dejarlo que simplemente haga lo que tiene que hacer. Analista de Barge, quien predice que la criptomía caerá a los 200 mil dólares a finales de 2025. Bastante optimista, otro 100% desde esta zona en un año. Hay que esperar a ver. Yo creo que quizás este 2025 pueda tener más correcciones en el mercado de riesgo, lo cual va a afectar también el precio de Bitcoin, en mi opinión, a la baja. O sea, no quiere decir que no llegue a los 200 mil, pero vamos a tener corrección. Ahora, no tienes que ser tampoco tan optimista o pesimista. Tú puedes decir, bueno, tengo algunas correcciones, voy a comprar las correcciones y espero a ver qué pasa en 2025. Si llega a 120, si llega a 150, si llega a 200, pues maravilloso. Pero lo importante es que yo voy a ir comprando cada corrección que se dé en el precio de Bitcoin para seguir acumulando en esas zonas con pequeños abalancamientos si se quieren una operación de trading. Ahora, si tú estás haciendo holding, hombre, olvídate lo que te acabo de decir y simplemente compra donde quiera que quieras comprar, va a estar bien, porque si lo vas a tener para 5 o 10 años, pues vas a estar bien. Yo le regalé a mi papá un Bitcoin cuando costó 6 mil dólares y como él no lo necesitaba, lo tiene ahí, no lo ha tocado de esa época, así que empieza a aumentar su capital y no lo tiene por qué tocar. Si llega a un millón, pues no lo ha tocado. Entonces, ahí está, así está la cosa para los que son holders a largo plazo. Pero los que estamos haciendo también trading, tenemos que vivir mirando también esos ciclos. El miércoles de Bitcoin rompió la barrera a 100 mil, considerándose como un activo clave en el mercado. Así que la gente de este nos sigue viendo como un potencial importante para el reemplazo del oro a largo plazo como reserva, porque es más práctico, más fácil de utilizar. Los ETFs del oro, pues, servían más o menos, pero siguen siendo complejos de tener, de vender los brokers, los permisos, las jurisdicciones. Bitcoin elimina todo eso. Entonces, es un activo con mucho más apetecible en el mercado, porque es más fácil de utilizar, más o menos restricciones, menos problemas, y no obedece a ningún gobierno, por lo que es completamente descentralizado. Esperamos una nueva demanda incremental en las tesorías corporativas en el futuro, con MacroStrategy y varias corporaciones más pequeñas liderando esta tendencia actualmente. Vamos a ver cómo le va a MacroStrategy, pero bastante interesante el Taking the Bursting. Estoy de acuerdo, creo que Bitcoin puede valer 200 mil o más, inclusive, y que puede ser un buen reemplazo para el oro a largo plazo. Ahora, no creo que reemplace el oro completamente. Creo que pueden ser, son dos animales que pueden vivir en el mismo terreno. Yo creo que el oro es también, y va a seguir siendo muy importante en el largo plazo. Kathy Wood afirma que Bitcoin sigue en su primera etapa, estoy de acuerdo, 100%. Cuando yo decía que Bitcoin había que comprarlo por debajo de 10 mil, porque posiblemente nunca más lo íbamos a ver más en cuatro cifras, yo creo que Bitcoin podría irse de las cinco cifras para no volver. Así que también está en una zona en la que es temprano, en mi opinión, y la adopción apenas va a empezar. Todavía es muy difícil que se adopte Bitcoin y creo que empezará a verse esa opción en los próximos cinco años, en mi opinión. Así que he estado todavía temprano en Bitcoin, todavía temprano. Y todavía temprano también Ethereum, en mi opinión, y la tu organización está todavía muy virgen. Creo que vamos a tener bastante, bastante potencial en los próximos años. Un clic increíble tener todas estas inversiones en tu portafolio. Creo que va a ser excelente para ti en los próximos años. Atentos porque China va a hacer políticas más agresivas para impulsar su economía. De hecho que van a seguir inyectando capital a ser más fuerza de inversión. Y esto está en este momento moviendo las acciones chinas al alza. Les pido que tengan mucho cuidado con esto. Una economía que está completamente crítico, decadente, ha perdido muchísimos clientes. Hay un decoupling o un desacoplamiento, si se quiere en español, de las economías occidentales de la economía china. Y eso hace que la cantidad de dinero que entraba por compras esté disminuyendo a ritmo acelerados. Y para mostrar un botón, México se ha convertido en el principal exportador hacia Estados Unidos. También lo está haciendo el segundo Canadá y tercero China. O sea, que China ha sido desplazado como el primero que exportaba hacia los Estados Unidos. Por lo que ahí tenemos la tendencia sigue incrementando. Sí, creo que va a seguir creándose en los próximos años. Así que les digo, muy bueno. Vamos a tener que ir tomando ganancias en acciones chinas. Pero yo en el momento no quiero exposición en China más. Y estoy tratando de cerrar lo que tengo. No me gusta, a pesar de que veo que van a inyectar mucho dinero y que van a subir las acciones. Yo creo que es un buen momento para aprovechar esas subidas y salirnos con ganancias en las acciones chinas, en mi opinión. Esto no es un buen indicador. Que tengan que ir rescatando y rescatando y rescatando. Simplemente creo que le están echando... Está empezando a un barril sin fondo. De momento, no quiere decir que no cambien las condiciones para China en el futuro. Vamos a esperar a ver. El calendario económico de esta semana es lo más importante que quiero que te sentes. Y aquí es donde va el core de este video. Rápidamente, te cuento. Tienes el miércoles el IPC subyacente que se espera en 0.3. Pero quiero mostrarte algo. Este viene caliente, muy caliente. Voy a mostrarte el historial. 0.4 en febrero, 0.4 en marzo, 0.4 abril, 0.3, 0.2, 0.1. Se estaba enfriando en junio, en julio y empieza a calentarse. 0.2 agosto, 0.3, 0.3, 0.3. Es muy probable que tengamos una lectura de 0.4, en mi opinión, dando sorpresa. Esa es si la sorpresa puede ser gravísimo para el mercado, para las, perdón, para las intenciones de Powell de cortar en diciembre. Si ustedes ven aquí, el consenso dice el 90% que se da. Y si tú me lo preguntas a mí, realmente yo creo que se va a dar. Creo que Powell puede frenar desde diciembre. Frenar los recortes no lo haría en enero y esperarían, ahora haría, podríamos pasar casi todo en la mitad del 2025 sin recortes. Ese podría ser un escenario con recortar ahora y esperar a ver qué pasa y dejarlo quieto en 4.25 o 4.50. Pero, pero, yo creo que este dato del calendario económico va a, de todas formas, ser muy importante para él. Porque un 0.4 y en el mensual, en el IPC, se espera en 0.2, podría también darse en 0.3. Si llega a ver, porque mire, veníamos de 0, de menos 0.1, se estaba hablando de que se había controlado fuertemente la inflación. Pero se le calentaba también a él el principio de año. Es posible que todas estas lecturas de 0.2, que casi que las pareciera que las hicieran con manual, podríamos ver un incremento de este 0.2 a 0.3. A ver, eso sería el peor escenario, porque eso haría que no solo caiga Bitcoin, que caiga las criptomonedas, que caiga las acciones, que caiga todo el mercado de riesgo en general. Sino que también haría que Power podría no recortar en diciembre, lo cual también sería un negativo para el mercado. Entonces, ese escenario es el peor. Ahora, el mejor, que salga como está, que el mercado ya va a, va a entender que está caliente. El anualizado, si ustedes lo ven acá en el historial, perdón, en el resumen, del IPC anual, quedaría en 2.7%. Pasaría de 2.6 a 2.7 y sería un incremento adicional de 0.4, 0.6 y ahora 0.7. Volviendo casi a los niveles de agosto y acercándose nuevamente a los 3%. Esto no sería positivo y el mercado lo va a interpretar como algo que tiene que tener mucho cuidado Power, porque si va a ser haciendo QEasing con una inflación que sigue calentándose, es muy malo para el mercado. Y no solo eso, sino que el IPP, que es el precio del productor, que para mí es una de las primeras gauss o primeras válvulas que muestra la inflación, porque lo que pasa en el IPP después se traduce a lo que pasa al consumidor. Si el precio del productor incrementa, después el productor tiene que pasarle ese precio al consumidor. Entonces, el precio del productor se mantiene, estaba en 0.2 y ahora se espera 0.3. Entonces, nuevamente se calienta y el anualizado del IPP pasaría de 2.4 a 2.5. Cualquier sorpresa acá también, el jueves podría ser negativo, podría alejar la posibilidad de un recorte en diciembre, que en mi opinión se va a dar, pero obviamente hay que esperar estos datos, y podría jaque el mercado. Podrían jaque el mercado. Entonces, tengan cuidado con eso, porque el mercado tiene una semana muy complicada, porque si sale caliente la inflación, van a corregir los mercados. Y van a corregir no solo los mercados, sino que también podría cambiar la probabilidad de que Power no recorte en diciembre. Y si no recorta ahora en diciembre, vamos a tener un mercado más negativo, porque en enero muy probablemente tampoco pueda recortar. Entonces, hay que esperar. Esta semana me parece decisivo. Ahora, si el dato es mejor, es decir, se enfría la inflación, no solo recorta en diciembre, sino que el mercado va a celebrarlo y podríamos tener un rally de fin de año. Este rally, que ya venimos con un rally Trump, porque este es un rally Trump, pero este otro rally ya sería un rally de fin de año ya más estructural, porque podría ser producto de que la inflación se está cediendo mientras que el empleo mejora. Y eso es el mejor escenario posible. Entonces, estén atentos porque tenemos dos escenarios muy interesantes esta semana, críticos o puede ser algo que mejore las condiciones de trading. Yo traigo una oportunidad el día de hoy, que la vamos a revisar aquí en la cuenta. La cuenta está bastante bien el día de hoy. Tenemos a Rivian en este momento haciendo un muy buen retorno de la inversión, con más de 51% para nosotros. Hoy nada más, subiendo un 13.37% Rivian. Bien, felicitaciones a los tenedores de Rivian. Tenemos, yo no solo compré la camioneta Rivian, que por cierto me han pedido que haga un video mostrándole la camioneta muy, muy, muy buena. Yo de verdad estoy muy contento con el carro. Pero tengo la SUV, no tengo la camioneta pick-up, sino la SUV, la R1S. Pero muy buen día el de Rivian. Tenemos a Ethereum, de las que nos cerramos. Cerramos ya Bitcoin y tenemos al oro también. A pesar de los malos días que tuvo, hoy está teniendo un 1.5 por 65%, un muy buen día para el oro también. Y seguimos con una buena ganancia en el oro. Ahora les decía, quiero que veamos American Express, que viene en una zona muy importante. Si ustedes ven acá, estamos en un pico. Este pico también se debe porque las tarjetas de crédito. Mira este movimiento. 600% desde el 2016. Desde el mínimo del 2020, 300%. Y desde, no te vayas muy lejos. Desde el mini, desde principios, desde el mínimo de diciembre del 2023, un 130%. Ahora, American Express está en una zona que yo no la voy a comprar todavía, pero les quiero decir que vamos a dejar una orden límite cerca aquí a la zona de los 286. Ahora, Dani, pero si tú crees que el mercado podría corregir en el 2025, en algunos puntos importantes, vamos a recomprar nuevos puntos. ¿Por qué compraríamos aquí tan alto en American Express? Yo les quiero mostrar algo. Y es que las tarjetas están en máximo histórico de intereses. Y a pesar de que han caído considerablemente los recortes de tasas, que ya van con, digamos uno de 0.25, 0.50, y el otro que hicimos recientemente, aún así no caen los intereses de las tarjetas de crédito, sino que se mantienen en récord histórico. Average Interest Rate. En récords. Récords Hatch. Entonces, las empresas, sobre todo los bancos que se dediquen a prestar con tarjetas de crédito. Y en eso pondríamos las empresas de las tarjetas de crédito, y una de las que más lo hace y lo hace muy bien es American Express. Están generando unos muy buenos retornos sobre la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gusta American Express y creo que deberíamos tenerla de portafolio. Se nos ha ido bastante este recorrido, pero creo que no ha terminado. Creo que inclusive podríamos ver un declive en las tasas de interés, pero las personas que están endeudadas, que son muchísimas, están en récord, atención a este dato, récord histórico máximo de uso del cupo de tarjetas. O sea, todo el mundo está hasta el cuello en la tarjeta de crédito, pagando los intereses más altos de la historia de tarjetas de crédito. Entonces hay que ver, porque si Donald Trump que promete que va a tratar de hacer que bajen esos datos, esos intereses, podría ser que estas acciones pierdan algo de valor. Pero hay que esperar hasta que eso ocurra. Entonces todavía podríamos sacarle algo a American Express, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo? Porque el punto importante de recompra podría ser en los 280 para tomar algún movimiento de aquí hasta principio. Esta es una corta, no vamos a coger mucho tiempo. En unos tres meses aproximadamente podríamos estar, si entra dentro de esta operación. Vamos a esperar a ver qué va a ser Trump y si Trump camina a ese camino, pues nos salimos. Pero de momento van a seguir cobrando intereses muy altos sobre unas deudas muy altas dentro de esas tarjetas que la gente no va a poder sanear de un día para otro y que posiblemente todo el 2025 paguen intereses altos sobre esas tarjetas a una deuda muy alta, a una deuda muy grande. Así que, a ver, es dinero para American Express y puedes sacar algo de dinero. No que me guste que esto esté pasando porque es parte del mercado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar una recompra en, una pequeña compra en 270 y 280. No muy grande, ojo, no muy grande. Miren que yo voy a poner unas pequeñas compras. 280, vamos a pagar, por, vamos a ponerle unos 300 dólares. Eso sería 1.07 acciones a 280 y tú puedes comprar lo que tú quieras porque, Juan Fury, atención porque este es el bloque que nosotros utilizamos, Juan Fury, te permite comprar fracciones de acciones. No solo te permite comprar acciones, sino puedes comprar fracciones si son muy caras para tu cuenta de trading, lo cual debe ser una gran ventaja. Así que estén atentos. Yo no le voy a poner orden de top ni take profit todavía. Voy a hacer esta pequeña orden de compra en los 280 si llega a entrar. Y voy a comprar otro poco en 245 aproximadamente. Ahora le muestro aquí en la gráfica. Ya se colocó nuestra orden límite. Y ahora vamos a ir aquí a 246 aproximadamente en esta resistencia que se va a volver un soporte. Nos vamos a ir a crear otra. Vamos a hacer el precio que queremos comprarla en 240 y vamos a comprar otros 300 dólares. ¿De acuerdo? Ahí sería 1.25 acciones. Y le damos confirmar. Se va creando nuestra orden límite de compra en American Express. Excelentísimo para que ustedes, en el link de este, en la descripción de este video hay un link que dice Juan Fury, si utilizan mi código Daniel, te dan hasta 250 dólares al registrarte y depositar en acciones o cripto de bono. Así que está interesante eso del bono, te dan hasta 250 dólares para los que quieran probarlo. Pero este broker que yo utilizo porque te permite acciones, oportunidades en Forex, oportunidades en Bitcoin, oportunidades en lo que tú necesites, lo puedes hacer dentro de este broker. En este portafolio que nosotros estamos viendo aquí, si usted quiere verlo rápidamente les cuento, en nuestra cuenta de trading, tenemos casi un 16% en menos de 6 meses de este portafolio. Cerramos uno del año pasado con 80% de ganancia el año pasado. Y en este año, o sea, lo cerramos a mitad del año pasado. El año pasado cerramos a mitad de este año, perdón, con 80%. Y abrimos uno más o menos a mitad de año, que es este, que lleva ya un 16% y lo vamos a mantener todo el año que viene. Así que los que quieran seguir mi portafolio en vivo, les recomiendo suscribirse y darle like a este video. Porque, a ver, yo nunca vio que se suscriban, pero los que se quieran suscribir lo hagan, porque pueden seguir mi portafolio. Aquí están todas las que tengo abiertas. Voy a mostrarles en este momento de las órdenes limited. Y el portafolio tiene 25 abiertas. Aquí lo pueden ver. A ver, a ver, es muy más suave. Los que quieran verlo. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. Barrick se está recuperando el día de hoy. Tenemos GLD también que está haciendo un buen día. Y vamos a pasar a otra que quiero comprar rápidamente, que tiene que ver con petróleo. Exxon Móvil, que tenemos Chevron, pero no tenemos Exxon Móvil, está rebotando en este momento en, si ustedes ven aquí, en semanas, está en la media móvil de 200 en semanas. O sea, el mejor punto posible, en mi opinión de compra, y si ustedes ven, en esta zona rebotó de la media móvil hasta 11%. Después tocó la media móvil, entró y salió y 14%. Y estamos en esa zona donde yo también creo que el petróleo puede todavía tener un repunte. Yo no creo que el petróleo se va a mantener muy por debajo de los 60 dólares, por lo que entre 60 y 80 dólares va a ser el movimiento, en mi opinión, que vamos a tener en el petróleo por ahora. Ahora Trump va a tratar de pelear la inflación sacando más petróleo, pero al mismo tiempo vamos a tener una reactivación si continúa el QE. Entonces, todo va a depender de la reactivación de la economía, se calienta nuevamente la inflación, porque parece que estamos yendo hacia ese punto. Y si Powell recorta en diciembre, atención, con una inflación caliente, creo que el mercado podría todavía corregir, pero al recortar el oro y el petróleo podrían empezar a subir nuevamente, porque una inflación con QE es, digamos, candela para la gasolina, candela para el petróleo. Eso es lo que hace que el petróleo suba. Y yo creo que podría aumentar la demanda a medida que se hace un QE, empieza a aumentar la demanda en una economía que ya viene caliente, podría calentar mucho más los precios del petróleo. Es por eso que mi tesis de petróleo es que todavía va a tener un buen año en el 2025, a pesar de los esfuerzos de la Fed, porque si siguen cortando la reactivación en una economía que viene bien, que el desempleo todavía no hace tanta mella, podríamos ver una recalentada en los precios del petróleo y la gasolina, que podrían bajarse después con el drilling, pero el drilling no es de un día para otro y posiblemente de aquí a fin de año del 2025 ya podríamos tener un escenario muy distinto al petróleo, pero en los próximos seis meses creo que el petróleo podría todavía tener un movimiento asiste y repuntar, ¿de acuerdo? Y bueno, le diría que este era corto, así que no me voy a demorar mucho, voy a pasar rápidamente, nosotros tenemos aquí en American Airlines que abrimos, me gusta esa ruptura, la mostré en el video pasado, una ruptura multiaños, miren, veníamos en ese triángulo desde 2019, la ruptura que podría traerle y ahora que está en Seasonal, o sea, está en temporada alta de viajes, podríamos ir a buscar 25, 26, un 50% para American Airlines, en mi opinión, ahí tenemos, ya la compraba. Y la otra que les decía era SOM, que ya estamos entrando en esa zona de media móvil de 200 en semana, y les tengo a BTC, Yoedity Team, que en este momento pelea con los 100.000, yo en lo personal creo que esta es una resistencia de Bitcoin, por eso cerré mi exposición en Bitcoin, y voy a comprar, si llega a subir por encima de 100, cuando regrese a 100, volvemos a comprar algo en esa zona, pero por ejemplo, este a punto que pudiéramos puesto en el video pasado, 91.000 dólares de recompra, lo tocó e hizo un buen movimiento, de hecho, los que compraron al 91, desde mi video pasado, hicieron un 10% muy rápido, así que no es malo en convertir, pero miren que ahora está perdiendo fuerza, Michael C. lo sigue comprando, pero me parece que no le está sirviendo el intento de hacer un pompeo en el precio de Bitcoin, y yo creo que la corrección se puede dar, estamos en una corrección, no estoy diciendo que vaya a darse inmediatamente, pero como les digo, el 11 va a ser importantísimo, vamos a ver cómo sale la inflación, si se calienta, creo que hoy podría corregir, tenemos una orden de recompra en 88 y otra en 78, yo ahora les quiero mostrar algo que quería hacer, se me había olvidado mi orden límite, mi orden límite de Bitcoin, acá la tenemos, y le quería decir que quiero bajarle a la de 88 la cantidad, voy a ponerle un poquito menos, voy a dejarla en 500, porque si deja darse ahora con un movimiento con el de, como policías podría ser el del 11, creo que más probable es que llegue a los 78, entonces no, no quiero perderme tampoco en los 88, porque puede rebotar ahí, pero voy a comprar un poco menos, si llega a los 78, compra a 1000, y vemos que está pasando en esa zona, porque si llegase a romper esos 78, hay otro punto que quiero recomprar, entonces no quiero ir gastándome todos los cartuchos, como ustedes saben, yo hago DSA, la última vez que vendimos Bitcoin nos ganamos 150% comprando toda esa caída anterior, y después vendimos en 70 mil, 150% y compramos en 58, 53, lo hicimos promedio en 55, y revendimos ahora en 100 mil, el total de la posición, con un 60 y pico, 70 casi por ciento de ganancia, eso es mi intención con este nuevo movimiento, si se llegan algunas correcciones, voy comprando para vender más adelante en el 2025. Entonces, bueno amigos, ya lo saben, eso era lo que quería hacer el día de hoy, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, darle like, y como siempre, esperen el nuevo video muy pronto, y los videos de curso que también están por salir. Abrazo amigos, chau, chau.